Ya están listas para adjudicar las 28 viviendas que la Junta ha recuperado y ha rehabilitado en Valencia de Don Juan. Son las antiguas casas de los camineros destinadas ahora a alquiler joven. Los inmuebles fueron construidos en 1970 para alojar a los piones camineros y ahora se han rehabilitado para dotarlas de una nueva imagen, mejorar la eficiencia energética mediante el aislamiento térmico para reducir, por ejemplo, la factura de la calefacción. Son viviendas destinadas a familias jóvenes menores de 36 años con ingresos inferiores a 45.000 euros anuales. Van a pagar mensualmente menos de 400 euros. A estas 28 viviendas se suman otras 10 en la estorba. Buenas tardes, ¿qué tal? Y además León Capital se va a adelantar a la normativa europea que fija para el año 2030 la mejora de la flota, el cambio del 65% de la flota de autobuses a vehículos eléctricos. La capital va a alcanzar esa cifra el próximo año, en 2025. Hoy se han presentado cuatro nuevos autobuses que se suman a los siete que Alsa ya tiene en circulación en la ciudad y habrá otros tres antes de que termine este año. Y casi 60.000 alumnos leoneses se preparan para iniciar mañana un nuevo curso escolar en el que habrá además medio millar de alumnos más. Un nuevo curso marcado también por la promesa de las inversiones de la Junta que alcanzan los 15 millones de euros en la provincia. Un dinero, entre otros proyectos, para el Conservatorio de Música con una inversión de 3 millones y 20 de euros este año de los 10 presupuestados para toda la obra y también para el Instituto de Villaquilambre que recibe 3 millones de euros de los 11 consignados en el total del presupuesto. Y a finales de año verá a la luz la película Normas para una página de sucesos. Se está grabando ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria y su guionista es una salmantina fincada en León. Tras ganar un concurso de guiones se enfrenta al reto de adaptarlo a la película y cumplir su sueño con un cameo incluido. Y en los deportes en el Ademar su entrenador Dani Gordo intenta rebajar la euforia de cara a la eliminatoria europea del domingo frente al Braga. Con una desventaja de dos goles el equipo afronta un partido que va a ser duro, muy sucio o incluso esperan al límite del reglamento. La clave hacer su juego y no caer en el intento de los portugueses de embarrar el encuentro. Y en el tiempo lluvias y chubascos es lo que nos espera para las próximas horas. Los termómetros siguen a la baja. Mínimas que van a caer estas próximas horas incluso hasta los cero grados que se van a registrar en lugares como Villablino. La máxima no va a pasar de los 22 que se registrará en Astorga. Precipitaciones que serán débiles y los vientos del norte girando al oeste con algunas rachas fuertes. Es jueves 5 de septiembre. El precio de la vivienda libre sube en Castilla y León casi un 7% interanual en el segundo trimestre del año. Es la sexta comunidad con menor incremento pero a menos de un punto por debajo de la media nacional. Aumentan los precios en vivienda nueva con un 5,5% y en la de segunda mano. El alza supera también ligeramente el 7%. En el conjunto del país la vivienda nueva sube más de un 11% y la de segunda mano más de un 7%. Desde la Junta el problema, dicen, está en la falta de seguridad en el mercado y en la poca oferta de vivienda pública. Nosotros creemos que las políticas de vivienda tienen que fijarse en incrementar la oferta, la oferta pública de vivienda, para precisamente que esos precios puedan bajar. Y también creemos que mucho depende de cómo se comporte el mercado. Y al mercado hay que darle seguridad. Y de eso, desde luego, no tiene culpa la Junta de Castilla y León porque la política que está realizando precisamente es fomentar la seguridad jurídica en el mercado. Un escenario donde la opción de alquilar tampoco es asequible ahora mismo. De hecho, su precio también sube. Lo hace cerca de un 9% interanual en el mismo periodo. Por eso, la Junta trabaja en aumentar la oferta de vivienda pública de alquiler asequible, especialmente para los jóvenes, los que más dificultades tienen. Muestra de ello son las viviendas de camineros rehabilitadas, por ejemplo, en Valencia de Don Juan. Las 28 viviendas de camineros rehabilitadas por la Junta en Valencia de Don Juan ya esperan a sus nuevos inquilinos. Serán familias formadas por jóvenes menores de 36 años y con ingresos por debajo de los 45.000 euros. Es una rehabilitación, partíamos de lo que ya existía y estamos barajando entre los 325 y los 400 euros máximos. Esa variación dependerá de las características de la vivienda, aunque por lo general rondan los 90 metros cuadrados y tienen cuatro habitaciones, dos baños, cocina y salón comedor. Me gustaría destacar que son viviendas completamente nuevas, muy bonitas y que además tienen una transformación no solamente por dentro, sino también por fuera. Además, son viviendas completamente eficientes y tienen una calificación energética A. Y en las que vamos a procurar además que las familias puedan pagar poco dinero en lo que es la factura energética. Estas viviendas, como otras, están dotadas de una calefacción central por biomasa, lo cual va a reducir enormemente esas facturas energéticas. Además, hemos cuidado mucho también las fachadas. Las fachadas están completamente recuperadas. Tanto esta parte principal como la parte de atrás tienen lo que denominamos un SATE, que es un sistema de aislamiento térmico específico. También se han introducido mejoras en accesibilidad con la instalación de ascensores y redistribución de los espacios comunes. Todas las viviendas se alquilan con la cocina amueblada, con electrodomésticos y baños equipados y recibirán a sus inquilinos a lo largo de este mes de septiembre. La Confederación Hidrográfica del Miño Silva financiar la retirada de un colector urbano en Cacabelos, ubicado en la conocida popularmente como Reguera de los Cucos. Hoy se ha firmado el convenio que permitirá ejecutar los trabajos en 2025. 780.000 euros para eliminar un problema histórico para Cacabelos, el colector de la Reguera de los Cucos, un colector urbano de aguas sucias ubicado dentro del cauce del río. Es una obra bastante costosa porque hay que desviar el propio colector urbano de saneamiento fuera del propio cauce por calles urbanas a unas profundidades muy importantes, de ahí este coste. La aportación de los terrenos la hace el propio Ayuntamiento de Cacabelos, por lo tanto también agradecer a la alcaldesa la buena disposición. Ayuntamiento de Cacabelos y Mancomunidad agradecen el apoyo económico de la Confederación, una obra que sería inviable para ninguna de las dos instituciones. Las obras también van a permitir aliviar a la edad de Villa de Palos, ya que una parte del agua del arroyo acaba infiltrándose en el colector. Estamos en una obra importante, muy importante y trascendente por esos dos aspectos, liberar el dominio público, sacar el colector del agua y evitar a su vez que las filtraciones ayuden a colapsar la edad de Villa de Palos. Las obras se acometerán a lo largo del próximo año. Son horas de nervios para los nuevos o para los que regresan. Mañana comienza un nuevo curso escolar, este año con casi 500 alumnos más, llegando a los cerca de 60.000 en la provincia. El año académico empieza también con la promesa de la Junta de invertir 15 millones de euros en la provincia. El reparto de ese dinero apunta al Conservatorio de Música, con una inversión de 3 millones y medio de euros durante el año lectivo, de los 10 millones de inversión presupuestados para esta obra completa, que terminará con capacidad para 600 alumnos y 48 aulas. También el Instituto de Villaquilambre recibe 3 millones de euros de los 11 consignados en el total del presupuesto, que esperan poder llegar a albergar cerca de 700 alumnos en 24 aulas para los estudios de educación secundaria y bachillerato. Y esta mañana el Ayuntamiento de León ha recibido a los 300 alumnos internacionales que acoge la Universidad de León, procedentes de 32 países distintos. Van a cursar sus estudios universitarios aquí este semestre con los programas Erasmus y Amicus. La gran mayoría son europeos, de Italia, Francia o Irlanda, aunque los hay que han cruzado el charco desde Estados Unidos, México o Colombia, y lo hacen con muchas ganas de vivir en la ciudad de León. El próximo año León va a tener el 65% de la flota de autobuses urbanos renovada con vehículos eléctricos no contaminantes. El Ayuntamiento ha presentado hoy cuatro nuevos autobuses que se suman a la flota de la ciudad, que ya cuenta con siete de este tipo en circulación. Antes de que finalice el año se van a incorporar otros tres vehículos más y a lo largo del 2025 serán ocho más los vehículos que se incorporen, con lo cual a finales de 2025 la flota de la empresa concesionaria Alsa dispondrá ya de 22 vehículos en León no contaminantes con emisiones cero eléctricos, adelantándose así a la normativa medioambiental europea. Un transporte que ha experimentado un crecimiento del 18% de usuarios en el último año y para el que se buscan también soluciones ambientales y acústicas a su paso por zonas como Santo Domingo, dentro de la coordinación con el transporte interurbano para evitar las aglomeraciones de autobuses en pleno centro de León, cuyo grueso de vehículos y paradas irán derivándose hacia otras zonas poco a poco en los próximos años. Nos vamos a adelantar prácticamente cinco años a lo que la legislación indica, que dice que para el año 2030 al menos el 65% de la flota del transporte público debe ser ya no contaminante. Nosotros ese hito lo vamos a conseguir superar ya en el año 2025. Santo Domingo dejará de ser una zona, dijéramos, de regulación del transporte, tanto urbano como interurbano para trasladar otros puntos, si es cierto que seguirá teniendo paradas de autobús evidentemente, pero dejará de tener esa regulación. Y en referencia a la detención del taxista fugado que ha mantenido en viro a la policía en las últimas horas, en la parte administrativa que corresponde al ayuntamiento hay en marcha ya un expediente para retirarle la licencia de taxi al detenido. Precisamente sobre el servicio del taxi el alcalde ha sido bastante duro asegurando que es deficiente y que es necesario reordenarlo ante las numerosas quejas de los usuarios por el mal funcionamiento, además de aumentar el número de licencias para cubrir la demanda. En primer lugar, de reordenar algunas cuestiones de algunas licencias que me costan que no funcionan demasiado bien y también la posibilidad de, cómo no, de incrementar el número de licencias de taxi en la ciudad de León. Llevamos con el mismo número de licencias muchísimos años, no sé decir cuántos, la ciudad ha cambiado, ha crecido, el número de turistas ha crecido exponencialmente, la llegada del AVE y se está prestando un servicio muy, muy deficiente a los ciudadanos y visitantes de León respecto al servicio público de taxis, así que estudiaremos ese avance en el incremento de licencias de taxi. Y la mayoría de los españoles se van de vacaciones entre una y dos semanas, más de la mitad ha preferido o prefiere todavía este septiembre la playa. Son datos de una encuesta que también ha desvelado cuál es el plato más típico de la gastronomía española. El CIS pretende acabar con el gran debate, la tortilla de patata con o sin cebolla. A mí con cebolla. A mí me gusta sin cebolla. La cebolla gana por goleada, el 72% dice que la prefiere con ella, menos diferencias en cómo hacerla, un 53% dice que poco hecha. Lo que sí que podemos decir es que por votación popular es el plato más representativo, seguido de la paella y en tercera posición del jamón ibérico. Para mí el cocido. El chorizo, el lechazo. Una faba de asturiana, nada como eso. La gastronomía es uno de nuestros hobbies. Según el CIS, los españoles valoran de ella el placer de degustar, pero también que resulta una pieza clave en las relaciones sociales. La idea es ir a socializar, escuchar buena música y tener una buena conversación, una buena cerveza. Otro de nuestros hobbies son los viajes, prácticamente unanimidad en considerar las vacaciones muy importantes. Más de la mitad prefiere turismo de sol y playa, pero le siguen muy de cerca los motivados por la cultura y por la naturaleza. De montaña y naturaleza a tope. A la playa normalmente. Prefirme a Europa, a ver otros lugares diferentes, otros países y nuevas culturas. La mayoría se va de vacaciones entre una y dos semanas, el 45% se aloja en hoteles y a dos de cada tres personas les preocupa el tema de los pisos turísticos. También son muchos los que viajan para conocer la gastronomía, para tener así un viaje perfecto. Este día nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. El nuevo servicio de Grupo Chao, Chao Express, te avanza en los breves. La Alianza Upacoa reclama a la Junta de Castilla y León que agilice la resolución de expedientes de mejora e incorporación porque el retraso que se está produciendo desincentiva al sector. La organización denuncia que hay expedientes desde la campaña 2019 que siguen sin abonarse a los beneficiarios, lo que mata la ilusión a muchos jóvenes. Dicen que quieren incorporarse a la actividad o quieren mejorar sus explotaciones. El Ayuntamiento de León ha abierto el plazo de inscripción para participar en el desfile de pendones de San Froilán, que se celebrará el 29 de septiembre, coincidiendo con la celebración de las cantaderas. Se establece un máximo de 175 pueblos y juntas vecinales que puedan participar. Habrá premios para la mejor exhibición y manejo de pendón y también para la mejor agrupación de acompañamiento de pendones. La Junta apoya a 11 ayuntamientos y 9 asociaciones para desarrollar programas de innovación en materia de educación ambiental en 2024 y 2025. En la provincia de León se benefician los consistorios de Villagatón, Favero y Santa María del Páramo y la Asociación Gestora de la Reserva de la Biosfera de Bavia. Son subvenciones para impulsar actuaciones innovadoras y permanentes que mejoren la relación de los ciudadanos con el medioambiente. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en el Paseo de Condesa, en la carretera de Carvajal, en Joaquín González Vecín, en la avenida Peregrinos y en la avenida Nocedo. Una pausa muy breve y enseguida el deporte. Vio León te avanza los deportes. El Ademar atraviesa una semana extraña con la vuelta de la eliminatoria europea el domingo al Palacio. Hubo cierta euforia al comienzo de esta semana por haber reducido la desventaja de la ida de 8 a 2 goles, aunque Dani Gordo la ha bajado ya. Reconoce que costó coger ritmo de trabajo, pero el equipo ya está teniendo buenas sesiones para afrontar un partido que va a ser duro, muy sucio e incluso, ha dicho el técnico, al límite del reglamento. La clave para el Ademar, además de hacer su juego, es no caer en el partido que proponga el Braga, que va a intentar embarrarlo todo lo posible, como en la ida. Intentar ponernos nerviosos, intentar tener parciales favorables para ellos, que en un momento determinado puede pasar. Puede pasar que ellos incluso tengan parciales favorables. Lo que pasa es que, bueno, ahora jugamos en el Palacio, y eso son palabras mayores. Y tenemos una responsabilidad, pero 60 minutos en el Palacio son molto longos. Y la cultural bebe un momento dulce en este inicio de temporada, con dos victorias en dos partidos. La tercera cita, eso sí, llega con adelanto. Se va a disputar mañana viernes en el Reino, contra el filial de la Real Sociedad. Raúl Llona se muestra contrariado con la incertidumbre de los horarios y los adelantos, ya que se intenta cambiar el partido del próximo viernes en Zamora, pero reconoce que es una circunstancia igual para el rival. Llona cuenta con toda la plantilla disponible, a excepción de Samames, que entrena con el grupo ya, pero a menor ritmo. El técnico espera que el equipo mantenga la buena línea de juego, aunque afirma que queda mucho margen de mejora todavía. Hay un rival que te pone dificultades, pero creo que tenemos más capacidad y que vamos a desarrollar más capacidad para generar un juego mejor, entendiendo por juego mejor el tener más dominio de balón, el tener algo más de posesión en campo rival, que quizá lo que hemos tenido. Y Baloncesto Femenino León prepara una nueva temporada en la Liga 2 después de haber tenido muy cerca el ascenso en la pasada campaña. Las de Rafa González cuentan con un plantel muy renovado y con la llegada de jugadoras como la gallega Sabela García, que ya vivió un ascenso a la máxima categoría con el Ferrol. Trabajo de fuerza para el MIPL Timás Baloncesto Femenino León en la pretemporada previa a una campaña que vendrá con el recuerdo de lo cerca que tuvo el ascenso en la anterior. Nuestro primer objetivo es la permanencia, obviamente, y una vez de eso ya iremos viendo a ver cómo avanza la temporada. Nosotras queremos aspirar a lo que todo el equipo pueda y con muchas ganas y con un compromiso enorme. Sabela García es uno de los rostros nuevos en el plantel de Rafa González. La jugadora de Coruña ya sabe lo que es subir a la máxima categoría con Ferrol. Estos días ha tenido que parar por una sobrecarga. La verdad que es un proyecto, cuando hablé con Rafa para ver qué me ofrecían y tal, me pareció un proyecto muy ilusionante. Somos un equipo muy joven, con muchas ganas y estuve viéndolas la temporada pasada, la estuve siguiendo un poco y la verdad hicieron una fase increíble y me entraron ganas de formar parte del equipo. A la espera de contar con todas las efectivas, es una de las temporadas con más cambios en la plantilla, con la salida de jugadoras como Flopi, Cesarina, Laura y María Díez. La andadura de Mipelet y Más BFL en el Grupo B de la Liga 2 empezará el 5 de octubre en el Palacio, frente a Blanes. Mañana viernes va a ser un día de cielos nubosos con precipitaciones débiles, tendiendo intervalos nubosos y de nuevo a cielo cubierto al final del día con más lluvias y chubascos, nieblas y bromas matinales en zonas de montaña y en cuanto a las temperaturas continúan el tejero descenso, cero grados, se registrarán en Villablino y la máxima no subirá de los 22, los vientos del norte girando al oeste con algunas rachas fuertes. El Festival de Cine de Astorga está viviendo un éxito de espectadores y de calidad de obras proyectadas. En los primeros días ha colgado el cartel de aforo completo ante la gran respuesta de los astorganos. Ha llenado todos los días en los que son ya varios directores los que han presentado sus películas. Además, los espectadores muestran su satisfacción por lo que están viendo en estos primeros días. El fin de semana llega el momento central, el sábado, con la gala de premios y el honorífico al actor Emilio Gutiérrez Cava. Y hablando de cine, viajamos también a Las Palmas porque allí ha comenzado a rodarse Normas para una página de sucesos. Es una película con dientes leoneses. La salmantina fincada en León, Uriah Martín, resultó ganadora del primer concurso de guiones Brick on Time 59 organizado por un grupo de productoras. Parte del premio era convertir ese guión en una película que verá la luz a finales de año. La propia ganadora nos lo contaba antes de partir al rodaje. La idea es tan sencilla como inquietante. Un periodista sin ideas para escribir artículos se encuentra con una muerte accidental y lo convierte en exclusiva. Ante el éxito de visitas a su web, decide cometer él mismo los asesinatos. Es llevar al extremo una sensación no tan extraña. La frustración ante el papel en blanco, de qué escribes, qué escribes cuando no tienes ideas. Y oye, pues nos gustan los thrillers y atando cabos en una conversación con un amigo o con unos amigos, pues nunca mejor las ideas que se tienen que apuntar en servilletas, ¿no? Dicen. Me llamo Nico. Yo soy Leo. Como decimos, es la idea de Normas para una página de sucesos, las que el propio periodista se marca. En ella se basa el guión que se rueda ya en Las Palmas de Gran Canaria. Allí se encuentra la guionista, Nuria Martín, que cumple un sueño. La verdad que es muy emocionante y yo estoy muy nerviosa. Me ha surgido la posibilidad de ir allí al rodaje a verlo in situ y es una experiencia nueva para mí, donde voy a conocer a todo el mundillo por dentro, voy a hacer muchos contactos. Años de escritura en diversos ámbitos desembocaron en el primer guión que escribía para cine y que se alzaba en junio con uno de los premios del primer concurso Break on Time 59, de entre los 250 candidatos de todo el país. Un concurso que organiza Easy Group, que es una agrupación de tres productoras, que es como un nuevo formato que quieren lanzar para que los nuevos talentos tengamos voz, tengamos voto, tengamos oportunidades. Esta salmantina afincada en León desde hace casi 10 años se adentra en esta aventura cinematográfica que dirige José Ortuño y protagonizan Raúl Prieto y Estera Cebo, con cameos incluidos y muchas ideas listas para cobrar forma. Tres, dos, uno, acción. De hecho, ¿pero tú no me ves? ¿Tú no me ves que estoy cruzando el plazo de peatones? ¿Eh? ¿Son normal? Yo tengo el carnet de conducir a ti. ¿Tú no sabes conducir o qué? Eh, si yo llevo ocho horas trabajando, lo he metido en la guagua para cada vez. Venga, me voy a traer un coche de mierda, ¿eh? ¡Canté el coche, señor! Pues así nos vamos. Ya saben que continúa la información en Castilla y León Televisión. Que pasen. Feliz tarde. Les esperamos mañana. Adiós. Adiós.